Además de enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, obesidad, diabetes y patologías del sistema digestivo, los malos hábitos alimenticios pueden una enfermedad llamada diverticulitis. ¿Qué es la diverticulitis? Es una enfermedad llamada diverticulitis y este padecimiento es muy común entre los adultos mayores. Es asintomática, por lo que una persona puede padecerla durante varios años sin manifestar malestar. Síntomas explicó que los síntomas se presentan cuando los divertículos se inflaman, debido a que se infectan con materia fecal, lo que ocasiona dolor abdominal del lado izquierdo, fiebre, evacuaciones con sangre, estreñimiento o diarrea, náusea y cansancio. De acuerdo con el especialista, los divertículos comienzan a aparecer a los 60 años de edad. Sin embargo, dijo, cada vez es más frecuente que se presenten en personas menores de 40 años. Lee también, 5 hábitos alimenticios para una dieta equilibrada señaló que las personas que presentan colitis, dolor abdominal del lado izquierdo constantemente, inflamación y estreñimiento, deben acudir con un especialista, a fin de descartar la presencia de divertículos. Subrayó que de no atenderse de manera oportuna, este padecimiento puede poner en riesgo la vida del paciente, debido a la presencia de sangrados, hemorragias y perforaciones del colon o vejiga. Por eso, el especialista recomendó a la población consumir fibra de origen natural, avena, granola, etc., y fruta, así como beber agua y acudir con un especialista para descartar la aparición de divertículos. Foto, foto de mano creado por Nensuria Esta nota incluye información de, Secretaría de Salud en esta nota, consumo de fibra dieta malos hábitos alimenticios.